Vamos a hacer una carrerita de promoción, habrá que hacerla con el coche de ellos que nos obligan a coger, no pasa nada, no va a tener nuestra edición personal, nuestra pintura personalizada, una pena sinceramente, pero vamos a ver. Wow, es que me encanta el fuego, el fuego que sale de los estos, de los tubos de escape es que me encanta. Bueno, nos lo hemos pegado un poquete, pero bueno, espero poder demostrar una conducción magistral igualmente, casi magistral, mejor dicho. Os recuerdo que estoy jugando con mando, porque volante ya no lo tengo, lo vendí. Bueno, no, no lo vendí en realidad, no voy a mentir, lo regalé. Le llevas una buena ventaja, intenta ganarle antes de cruzar la meta. Que alucine, ya mismo cuelgan el vídeo en internet. Ah, bueno, si me lo cuelgan. Si me cuelgan ellos el vídeo y yo no lo tengo que colgar. Recuerdos, la última vez saliste por la puerta grande, a ver si sigues en la misma tónica. No, 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 no. No, 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 no. Le ha ganado en la misma curva. No sé si os habéis dado cuenta. Bueno, pues hasta la próxima.